Diego Lewin está en La Rural, comenzó la nueva feria, Exposición Rural Argentina, número 134 y ese toro que se llama, ¿Nicanor se llama? Si no mal recuerdo. Es la vedette de esta exposición. Hola Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal Hugo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Nicanor fue el primer toro en llegar acá a La Rural, que va a abrir sus puertas el 21 de julio hasta el 31 de julio. Y atentos, porque a las 18.30 del jueves, 21 es el acto central y va a estar cantando Diego Torres en la apertura. Además va a haber un mapping, una apuesta en escena impresionante. Y acá podés ver a Nicanor, ¿sí? Pesa una tonelada, 1.050 kilos. No tengo que la hagas a UPA por 10 razones. No, ¿qué UPA? Yo no puedo hacer UPA a 10 kilos porque me duele la cinta. Menos acá, olvídate. Pero lo que digo es bicampeón del mundo del 2020 y 2021. Y en el 2019, que fue la última feria de La Rural que se pudo hacer presencial, fue campeón argentino también. ¿Qué significa esto? Que si vuelve a ganar este año y compite nuevamente a nivel mundial, puede llegar a ser tricampeón del mundo. Pero vamos a hablar con Juan Pablo Lanati, Latanti, es el propietario y criador de Nicanor. ¿Para qué se utiliza Nicanor? Contanos. Mirá, bueno, Nicanor es un toro productor de carne. La raza es productora de carne, la raza limusín. Es netamente, por excelencia, una de las mejores productoras de carne en la Argentina. En la Argentina, ellos incorporan a otras razas en el cruzamiento un 3 a un 5% más de rendimiento al gancho. Le convierte carne a la otra raza. Bien. O sea que es un semental, digamos. Para eso se utiliza Nicanor. Exactamente, sí. En la parte reproductiva se vende toda la parte genética, embriones y semen. Nosotros tenemos un acuerdo con un centro genético donde hace todo lo que es la exportación y la venta interna del semen de él. ¿Hasta cuántas extracciones o cuántas ventas se le pueden hacer? No sé si por mes, por día, por semana. No, no. Ellos van al centro, entran en cuarentena, se hace toda la parte sanitaria, se controla la calidad seminal y en cada eyaculación se congelan alrededor de 500 a 800 pajuelas. O sea que ¿cuántas veces más o menos puede haber fecundado vacas? ¿Miles? Miles y miles. Ya él tiene congelada más de 50.000 dosis este año y la venta ya se vendió a Uruguay, a Brasil. Ahora se está cerrando un negocio con Costa Rica, así que vamos a ver qué hace. ¿Sabés cuánto vale cada extracción o a cuánto se vende el semen de este animal de Nicanor? Mirá, hoy en día están alrededor de los 550 pesos la pajuela. Es muy accesible, por eso lo que es la venta genética acá en Argentina es lo que más se usa. Y la verdad que vos te estás llevando una excelente calidad para convertir y tener mejor genética en los rodeos generales. Bien, 550 pesos. ¿Es poco, es mucho, es barato? Hoy en día es un tema porque seguramente en un par de días ese precio se va a actualizar, porque esto te estoy diciendo hace una semana, tendrían que estar valiendo más. Pero bueno, es cuestión de los mercados, ¿no? Todo precio dólar también. No, no, peso argentino. No, digo, pero se va actualizando a como va creciendo el dólar. Exactamente, es así. Mirá, Hugo, yo recién lo estaba peinando, lo estaba acariciando un poco. ¿Dónde está? ¿Podés traerme el cepillo? ¿Está por acá? ¿O se lo llevaron? Bueno, se lo llevaron porque lo quería acariciar, pero me dijeron, tenés que acariciarlo pero de una manera fuerte, ¿no? Suave porque si no, no siente nada y se puede enojar. Sí, sí, sí. A ver, explícanos el por qué de tener que cepillarlo fuerte. Mirá. Mirá, si uno lo toca sensiblemente, muy despacio, el animal piensa que, por ejemplo, en el campo los tábanos, los mosquitos, las moscas lo pican y si uno lo toca suave, el cuero lo mueve por una inercia del bienestar de él, ¿viste? Entonces, si lo toca fuerte, el animal se deja acariciar. Bien, además, mirá, tenemos este cepillo, pero que no es el que usamos como escobillón, nosotros, sino que tiene unas cerdas bastante fuertes también. ¿De qué material es, ¿sabés? Es para acá. Bueno, mirá, vamos a ir a acariciarlo un poquitito, vamos a darle fuerte, ¿no? Para que no se ponga mal. Cuidado, Diego. No, 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 te digo, me da un miedo esto porque sinceramente es giganteco. Esa es una tolerada. No, yo sí, olvídate. Gracias que alguna vez monté un caballo, ordené alguna vaquita, más que eso, no hice. Me habrán llevado en la primaria, mis papás en algunas vacaciones. No, no, es hermoso y es muy musculoso también, ¿no? Bueno, eso es la propiedad de la raza, todo lo que es músculo es carne. Aparte, el nombre Nicanor es... Se destaca también porque tiene poco hueso y todo lo que se ve es masa muscular. A ver, ¿por qué Nicanor? ¿Por qué le pusiste Nicanor? No, Nicanor nació y le tocó Nicanor a él. Le tocó directo, no es que te recuerda a alguien, un familiar, nada. No, 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 no tenía una explicación, sino que le tocó Nicanor. Excelente, Diego. Bueno, va por el tricampeonato Nicanor, ¿eh? Ahí va, mirá, yo lo sigo acariciando. Se puso mimoso, ¿viste? Que lo acariciaste y recién vimos que tiró un besito. Atención con Nicanor, ¿eh? Sí, sí. Guarda, Diego, ahí. Es muy lindo, muy lindo, Nicanor. Sonrimos un poco, bueno. Para acompañarte en la crónica. Excelente, Diego, mirá. Mirá qué buena imagen tenemos, ¿eh? Esa la grabamos para vos. Un abrazo, Diego, volvemos en cualquier momento. Dale, hasta luego, Udo. Bueno, de la Sociedad Rural de Palermo a Birmingham. Allí está Christian Martin. Le agradecemos el contacto.